Música 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 David, ¿qué se siente finalmente llegar a Puerto Rico por segundo mundial consecutivo con esa medalla de plata? Ah, pues sí, simplemente contento y ya voy a compartir por fin con mi gente de Bolícua y extraño un montón de mía que es lo que quedó muy rápido a mí allá. Tenías la oportunidad, la posibilidad de haberte quedado en algún lugar en Europa para ir la semana que viene a competir en esa última competencia de la Liga Diamante. ¿Decidiste venir acá primero? ¿Por qué? Sí, bueno, hay que celebrar. Obviamente, aunque se lo voy a ver con mi gente.